Proceso de fabricación, diseño de sistemas mecánicos Introducción Realizar un estudio mediante un diagrama de procesos es buscar los procedimientos adecuados para mejorar la fabricación de una máquina en menos tiempo. Para ello se debe saber exactamente en qué consiste, conocer todos los detalles para la fabricación observando y registrando. Entonces se trata de eliminar las principales deficiencias en ellos y además lograr la mejor distribución posible de la máquina, equipo y área de trabajo dentro del taller de maestranza o fábrica metalmecánica. El análisis de procesos se utiliza para diseñar una nueva línea de fabricación o para mejorar uno que está operando. El primer paso es listar todos los trabajos relacionados con las operaciones o procesos como control de piezas o producir programas de entrega, tiempos de operación, instalaciones diversas, capacidad de las máquinas, materiales y herramientas especiales. Simbología para el diagrama de procesos La primera simbología es la operación que indica o la transforma o prepara para una transformación. La inspección verifica, comprueba el cumplimiento de normas. La otra es transporte que mueve, traslada entre dos puntos del proceso. Tenemos la actividad de demora, retrasa o limita el desarrollo del proceso. Tenemos lo que es el almacenaje, guarda, protege los distintos materiales y una operación combinada entre operación e inspección cuando ocurre ambos a la vez. El proceso de operación, cuando la parte en proceso sufre una modificación interna o externa, indica la realización de una actividad específica, la pieza, materia o producto se modifica durante la operación. Como por ejemplo, el clavar, el taladrar, el pulsar un teclado, el torneado, el fresado, entre otros. La actividad de inspección. Cuando se examina un objeto para su identificación o para comprobar el estándar. Indica que se verifica la calidad, cantidad o ambas. Ejemplos, leer un indicador, examinar la información impresa, examinar la calidad del material o producto. En este caso tenemos, por ejemplo, también examinar la calidad, leer un manómetro o examinar todo lo que serían los impresos de algunos equipos de inspección. La actividad de transporte. Cuando la pieza se mueve de un lugar a otro, el desplazamiento debe ser, por ejemplo, de 1.5 metros o 5 pies. Bueno, indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo de un lugar a otro. Ejemplo, mover alimentos en carretía, trasladar tinas por medio de un transportador, transportar cajas con grúa, entre otros. La actividad de almacenaje. Cuando se guarda y protege un objeto. Indica el depósito de un objeto en un almacén por un tiempo determinado. Por ejemplo, depositar maíz en un silo, almacenar pavos en cámaras, guardar productos terminados en el almacén. La actividad de demora. Cuando una pieza no se puede procesar inmediatamente al llegar a la siguiente estación. Indica demora en el desarrollo de los hechos, trabajos en suspenso entre operaciones sucesivas, por ejemplo, envases etiquetados a la espera de ser empacados o espera por el ascensor, entre otros. Diagrama de operaciones de procesos. Se utiliza para registrar las principales operaciones e inspecciones, con el fin de planificar, analizar y mejorar un proceso sin tener en cuenta quién ni dónde se lleva a cabo, ya que es más barato ajustar los cambios en el papel que en la práctica. De la teoría a la práctica. Presentamos el ejemplo del diagrama de flujo del proceso de fabricación de una mini turbina hidráulica, donde en el diagrama observamos que salen los materiales de almacén. También se trabaja en paralelo lo que es la columna principal, la estructura, pero paralelamente trabaja en el mecanizado del eje, el de las poleas. Y también toda la información en cuanto a planos, también es necesario finalmente tenerlos al momento del ensamble. Una vez que se ha ensamblado, finalmente retorna la máquina fabricada al almacén. De acuerdo a este reporte, nos dice que el tiempo total es de 17 horas. Conclusiones. Es muy útil desarrollar habilidades necesarias para la realización del diagrama o de procesos y actividades bajo criterios de simplificación del trabajo. Otra conclusión nos dice que los diagramas del proceso de fabricación son herramientas necesarias para modificaciones y optimizaciones de procesos. Ellos nos ayudan a analizar el estudio, además de darnos una idea de cómo quedará el método a implantar al representar de una forma gráfica los cambios a efectuar. ¡Gracias!